Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí abajo en el título y como ya he subido muchas veces últimamente, otro maratón de 24 horas. Hoy es viernes día 18, quiero empezarlo ahora a las 8, son las 8 menos 6, llego un poco justita porque acabo de llegar a clase. Y bueno, como ya sabéis que quiero llegar al reto de Woodridge de este año, pues estoy haciendo bastantes maratones. Me faltan, a ver que os lo diga ahora, a ver si me lo quiere decir. A ver, porque no sé por qué no me quiere decir cuántos libros me faltan del maratón. Pero creo que me faltaban unos 13, si no me equivoco. A ver, es que me sale en blanco, no sé por qué. Pero bueno, me faltaban esos unos 13. Y vengo a deciros un poco lo que quiero leer. Quiero leer la tanda del exorcista, seguramente esta no la haré esta noche sino mañana. Es una tanda de unas 52 páginas aproximadamente. Quiero leer también la tanda de la tienda de Stephen King de esta semana, que son unas 50 páginas y ya nos quedaría luego poco. También quiero leer la tanda de la tanda de la tanda de Victoria Álvarez, que la tanda de esta semana son poquitas páginas, 38-39. Luego quiero leer también la tanda de querido asesino de Jackson Bellamy, que la tanda pues son unas 55 páginas. Luego un libro que llevo arrastrando ya en varios retos, Agatha, Buscándote en Contra de, de J.M. Andrews, que es bastante finito, 175 páginas. En audiolibro voy a estar leyendo La cara norte del corazón de Dolores Redondo, no lo tengo empezado. Y he buscado el audiolibro, son unas 11 horas de audio, así que seguramente este no lo terminaré en esta maratón, pero por lo menos voy avanzando con este libro. Luego un libro que me faltó del anterior reto es H.P. Lovecraft, El caminante de Providence, que yo había leído el de Poe. Y bueno, pues es sobre su vida, tiene ilustraciones, trae cosas de sus personajes, de historias y demás, y le tengo ganas que los cojo. También uno que me quedó del reto anterior, que fue La España extraña, de Javier Sierra. También Scapebook, La Aventura, que me quedó del reto anterior. Y 1916, El titanic español, que también me quedó del reto anterior. Y bueno, le tengo bastantes ganas, así que nada, en tres minutos empezamos y ya os veo en la siguiente actualización. Bueno, actualizados, que me he despertado pronto, son las 7 y 22, y he avanzado bastante, de hecho anoche me quedé como hasta la una, las dos o así leyendo. He avanzado con el de Lovecraft, que voy por la página 320, casi dos tercios del libro. A ver cuánto me queda. Quedan 140 páginas, así que este me lo termino hoy. Creo que no leí más de La cara norte del corazón, no, porque estoy a la misma página. Solicista quedamos que me lo iba a leer hoy. Y empecé en 1916, El titanic español, de Pablo Villarubio Mauso, que voy por la página 46, nada. De este todavía me queda bastante, porque son 308 páginas, nada, 240. Bueno, hoy la idea es, ahora por la mañana, eh, terminarme este de Lovecraft, que no me acuerdo cuántas páginas habíamos dicho que me quedaban. 140 o así, mi idea es terminarme también, o avanzar bastante con este de El titanic español, y avanzar un poco con el audiolibro. Así que a ver qué tal. Vaya pelos. Es la 1 y 10, creo que lo podéis ver ahí. Se lo vengo a contar que me he terminado el de HP Lovecraft, El caminante de Providence, que visteis en el último clic que me faltaban como 130, 140 páginas. Me lo he terminado, y no he adelantado más, ya que tuve que salir un momento a casa de unos familiares. Pero bueno, me quedan, es la 1, 6 horas y 50 minutos de reto. Espero que en estas 6 horas y 50 minutos me dé tiempo a terminar el Titanic español. Quiero avanzar un poquito con el de Dolores Redondo, y quería ver si conseguía terminarme la tanda de Sorcista, que no me queda mucho, quedan unas 35 páginas, así que eso nada. Me lo leo rápido y a ver si leía otra tanda, a ver. Bueno, vengo a actualizar, son las 7 menos cuarto, queda una horita y poco de reto. He terminado el libro de 1916, El titanic español, que bueno, son 308 páginas, me ha encantado, ya que habla del príncipe de Asturias, un barco, un transatlántico tipo el Titanic, que se hundió. Y bueno, a través del libro nos cuenta todo lo que pasó, quién viajaba en el barco, quiénes eran los pasajeros de lujo, y además nos lleva a los sitios donde acabaron muchos supervivientes de este barco, que fue en Brasil y la zona amazónica, creo que se dice así, y todo lo que hay alrededor del barco, y me ha encantado. También he avanzado con el audiolibro de La cara norte del corazón, nada, ya llevo 203 páginas, sería un tercio del libro más o menos, ya que tiene, os lo diré ahora, 675 páginas, sí, un tercio más o menos. Y bueno, había empezado a leer la tanda del exorcista, a continuar, que ya la había empezado ayer, me quedan unas 22, 23 páginas, así que yo creo que la leeré en esta hora y cuarto aproximadamente, así que os veo ya en la actualización final. Son las 8 y 1, vengo ya a dar por finalizado el reto, me ha pondido bastante, no ha sido como otros retos que he acabado un montón de libros, pero bueno, he acabado un par de libros, he leído bastantes páginas y vengo a haceros la última actualización. He escuchado parte del audiolibro de Dolores Redondo, que bueno, no sé si os lo dije, creo que sí que os lo dije en algún momento, que tenía unas 10 horas y cuarto, y escuché 3 horas 36, me quedan 6 horas 47, que eso equivale a llevar 237 páginas leídas, un tercio más o menos, un poquito más de un tercio. También terminé la tanda del esorcista, que además la terminé prontito y así no la tengo que leer de noche, que siempre da más yuyo. Son 200 páginas, la verdad es que no nos queda mucho, porque cuántas páginas tiene esto... A ver... Si lo encuentro, claro. Pues tiene 405 páginas, así que justo por la mitad voy, y luego me leí también la tanda de hojas de dedalera de Victoria Álvarez, así cuando acabe este libro me quedaría por leer otro de ella publicado hace tiempo, no me acuerdo ahora del nombre, y el nuevo que ha publicado, La Conjura de Aramad o Amarat, no me acuerdo bien cómo se llama, pero bueno, este ya vamos por la página 322, y bueno, tiene 516, así que quedan 190 páginas. Y bueno, me han quedado al final dos tandas por leer, que no conseguí llegar a ellas, pero bueno, como es sábado por la noche, no hay problema, me quedó la tanda de querido asesino, que además quiero leerla, porque luego nos quedaría la mitad del libro, sí, la mitad del libro, y también me quedó pendiente la tanda de la tienda, que no nos queda mucho de este libro, ¿qué nos queda? Pues nos quedan unas 290 páginas, porque tiene casi mil. Y bueno, cierro ya el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!